Ustedes dirán por qué no nos lavamos las manos. La costumbre judía es cuando se ingresa a un cementerio, se tiene que primeramente lavar las manos. Esta zona es una zona que llamamos una zona de meditación, que se ha reconstruido tal como era en algún momento, y donde pueden sentarse y ustedes ven una pileta y que sale agua por un... encima de la Estrella de David, como pueden apreciar. Es una pileta pequeña. Bueno, aquí vienen muchas familias a los sábados y domingos a descansar un rato, pero esta es una zona de meditación de la fe judía que hay en los cementerios. Nos encontramos en la parte posterior del cementerio de La Pacheta, cementerio que se ubica en Arequipa y que fue mandado a construir en 1824 por el libertador Simón Bolívar. Si bien es cierto, este cementerio posteriormente se fue implementando, porque en ese momento no había dinero, y es que más o menos 20 años después, es la colonia británica, que ya que existía en Arequipa, donó 1.500 pesos a la beneficencia pública de Arequipa para continuar con la construcción. Pero ellos también querían utilizar este cementerio para enterrar sus dedos, que lamentablemente no podían hacerlo por cuanto no eran cristianos, eran para la iglesia católica, eran gentiles. Y es por ello que ubicaron este sitio. Pero este cementerio británico, llamémosle así, fue compartido también con otra religión, con los judíos, y por eso también se les dio una parte lo que denominamos el cementerio judío. Aquí en este cementerio británico están enterrados muchas personas de origen británico, la gran mayoría son funcionarios del ferrocarril del sur, que como ustedes bien saben, era la perioda corporation, y luego, en la parte anexa de este cementerio, los judíos también comenzaron a hacer sus entierros aquí, donde encontramos varias tumbas, que son casi todas de piedra, y donde se enterraron algunos de los primeros inmigrantes que llegaron a Arequipa, judíos de religión, y donde habían varios, algunos profesionales, otros eran comerciantes, la mayoría de ellos. Aquí está enterrado el señor David Patterson, que fue jefe de tráfico de los ferrocarriles del sur, hasta el año en que realmente falleció, hasta 1955. Fue más de 10 años jefe de tráfico de lo que entonces se conocía como la Peruvian Corporation. Aquí ha enterrado no solamente él, sino varios, varios que pueden ir viéndolos aquí, Jerry Harrison, Harvey Simpson, Jenkins, muchos de ellos, todos ellos eran funcionarios del ferrocarril. Bueno, vinieron de Inglaterra, quedaron aquí, se casaron con damas arequipeñas, y procrearon una familia, y muchas de estas familias son las que hoy día tenemos en el comercio y en la industria, con apellidos ingleses, que son descendientes de los primeros funcionarios que llegaron con el ferrocarril del sur. Aquí se encuentra enterrada Susan May Pritchard, que fue la partera de Mario Vargas Llosa. Como ustedes saben, esta partera, en ese mismo día que nació Mario Vargas Llosa, también nacía Carlos Meneses Cornejo, y ella atendió los dos partos, del parto de la mamá de Carlos Meneses, director de hoy del Día del Pueblo, y de Mario Vargas Llosa, este mismo día. Nacieron ellos, no sé, hace más o menos 78 años. La señora Pritchard era inglesa, y le conocían como partera, realmente era una enfermera inglesa, titulada, era una mujer de mucho temple, y de muchos conocimientos. Casi todas las familias de la época, familias notables de Arequipa, se hacían atender en sus casas por la señora o la señorita Pritchard. Muchos se preguntarán el por qué las personas de la fe judía o de la fe evangélica no se enterraban junto con los demás áreas donde se encuentran los enterrados los católicos. Esto es por una razón, porque el cementerio católico fue consagrado por la Iglesia Católica como cementerio para enterrar a sus muertos. En lugar de enterrados en las iglesias. Y los judíos no eran católicos, eran considerados gentiles, igual que los evangélicos. Es por ello que la comunidad británica logró que la beneficia, ellos lograron comprar un terreno adyacente a la pacheta para hacer un cementerio donde se enterraran sus deudos. Esa es la razón fundamental. Por otro lado, es que los judíos que vinieron aquí a Arequipa, bueno, comenzaron por los años 1800, por ejemplo, Flora Tristán, en su libro Memorias de una Paria, da a conocer que aquí en Arequipa, en el año 1834, cuando estuve aquí, habían 10 judíos, entre uno de ellos nombra a Teodoro Cerf Nitre, que es uno de los descendientes de este señor, de Cerf Nitre, fueron los que colaboraron, que es la familia Cerf, que colaboró para, digamos, restaurar y recuperar esta área donde nos encontramos en este momento. Y es por ello que en reconocimiento la comunidad les ha dedicado una pequeña placa a los reconstructores y donde hay un salmo, inclusive, de un salmo que habla sobre lo que significa el estar cerca a Dios y si uno está cerca a Dios no tiene que tener nada. ¿Por qué se restaura este cementerio? Este cementerio es restaurado por la familia Clayman y también con un apoyo de la familia Melo Cerf, porque aquí dentro de la fe judía los judíos tienen dentro de su devoción y de sus normas el de mantener los cementerios judíos en la espera de la venida del Mesías. Esa es una de las partes fundamentales. Y al ver este cementerio hace más o menos ocho años que vino Henry Clayman a visitar esta área, la vio destruida y es cuando comenzó a interesarse en esto y logramos elaborar un plano con la... elaborar un estudio realmente de mejorar el cementerio y presentamos a la beneficencia pública. Esto fue realizado por una empresa local, la Habanares, dirigida por el ingeniero Pedro Juárez, que quien es el que diseñó esto, construyó siguiendo las normas técnicas que le impusieron y también las normas que la religión judía impone que es de no tocar las tumbas durante en absoluto ni tocarlas durante algún proceso de reconstrucción o de rehabilitación. Por ejemplo, aquí vemos las columnas son columnas o pilastres muy altas y unas pequeñas que rodean a toda el área del cementerio judío. Ahora, según los expertos, yo desconozco indican que son copia de las columnas del Templo de Salomón. La verdad que no sabemos si fue así, pero lo cierto es que para hacer esas columnas tuvimos que desmontarlas todas porque estaban destruidas y los ingenieros de aquí, el constructor lo que hizo fue sacar moldes acrílicos para poder reconstruir no solamente las columnas sino los balustres que rodean a toda el área y restituir. Y en el exterior se hizo algunos otros trabajos como hacer una pequeña área de descanso y en el interior se restituyó la Estella de David y lógicamente se puso unas placas recordatorias de la fecha en que esto se restauró con el nombre de quienes participaron directamente en esta restauración. Ahí se realizó una ceremonia que fue el 3 de marzo perdón, el 5 de marzo de este año y donde vino un rabino a reconsagrar y a memoria es así el lugar porque ya estuvo consagrado a reconsagrar el lugar para que fuera una zona sagrada como ellos lo consideran. Para ellos este es un lugar santo no es como nuestras creencias católicas para ellos es un lugar santo y que debe protegerse y preservarse y mantenerse. En esta área del cementerio judío aquí están enterrados muchos niños por los años de 1930-34 pareciera que hubo algún tipo de epidemia o enfermedad pero por ejemplo fallecieron los hermanitos Lemor muy cerca uno del otro uno por ejemplo falleció Jacobo Lemor fallece en octubre o en diciembre el 21 de diciembre de 1931 y su otro su hermano que es José Lemor fallece en enero de 1900 en diciembre también el 15 de diciembre de 1931 también aquí están enterrados los hermanitos los Colordo Kilimager Colordo y aquí está el otro que también es Jaime y aquí está Nissen Kilimager Colordo esta placa también no sé está canibalizada Kilimager nos recuerda un apellido que muchos hemos visto los Kilimager que tenían una tienda una tienda de comercio aquí en la calle Mercaderes los Kilimager y que él se dedicó mucho a eso y también a comerciantes zapatos y le gustaba mucho la pelea de gallos no sé si se acordaran ustedes viajaba rica traía premios por primera vez se incursionaba en esto Arequipa en líderes internacionales gallísticas gracias al señor Kilimager cuyos herederos están aquí enterrados en esta tumba por ejemplo y hacen los restos de Estella Kersman Estella Kersman fue una niña que nace en el 32 y muere en el 35 y cuyos hermanos de ella y padres emigran a Estados Unidos y radican allá desde esa época hasta el momento dos meses antes de poner en valor este cementerio el señor Kersman hermano de esta niña se enteró que se iba a restaurar este cementerio y él quiso venir pero lamentablemente no pudo hacerlo él nunca conoció a su hermana pero él nos contó por teléfono que él quería trasladar a los restos de su hermana hacia Lima o Estados Unidos y no le han permitido porque la fe judía no permite hacer eso dice aquí si aquí se enterró aquí debe esperar a la avenida del Mesías como seguramente lo hará esto se restauró en base a la fe judía la fe judía que reclama y norma que los cementerios deben ser mantenidos y restaurados eso es lo primero y lo segundo es que ahora en el mundo tenemos una institución que se llama ICOM que es una institución que agrupa a una red de cementerios patrimoniales y nosotros estamos haciendo las gestiones para que esta área del cementerio de La Pacheta forme parte de esa red de cementerios patrimoniales a través de ICOM aquí el representante de ICOM es el señor Eduardo Ugarte y con él estamos trabajando por eso y esperamos que a muy corto tiempo podrá ser considerado dentro de la red de cementerios patrimoniales el cementerio judío de La Pacheta de la ciudad de Arequipa de la República del Perú que ese es el término que le pedían dar ¿se empadronado cuántos cementerios judíos hay en el Perú y a nivel de Sudamérica? bueno en el Perú hay reconocemos tres cementerios el cementerio que tiene Lima que es el más grande un cementerio que hay en Iquitos y el cementerio de Arequipa son los tres cementerios que tenemos conocimiento además no hay otros el cementerio de Iquitos nos han comunicado que quieren algo así como hermanarse y también formar parte de la red de cementerios judíos que existe en Arequipa asociados a la red internacional de cementerios patrimoniales que lo manejí que es una dependencia de la UNESCO de Naciones Unidas listo y